¿Es que me acostumbra a hacer esto? De a poquito, pues es su primera vez. Aprovecha la alfombra ahí, va y larga la alfombra. Me va a acostumbrar la alfombra. Aprovecha el espacio, para allá. ¿Por qué? ¿Por qué se me meten en el ejercicio? ¡Au! ¿Le dije recalgo? ¡Auchy! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Se me gustan de esto, mamá? ¡Eso está bien! ¡Ve! ¡Le salió como un demi-plié! ¡Auchy! ¿Está bien? Ahí puedes seguir bailando, pues. ¿Viste que son... este... esta música es por un río? Ahí viene un príncipe para bailar. ¡Jato! ¡Terminó! ¿Terminó? Ya. Por favor, aplausos. ¡Salude! ¡Pero cómo saludan a la tita! ¡Salude! ¡Salude! Gracias.